Entre los meses de octubre y noviembre del año de 1794, Toussaint Louverture lleva a cabo acciones ofensivas en toda la zona fronteriza entre las colonias francesa y española. Los resultados de esta invasión fueron las tomas de posesión por las hordas haitianas, de las localidades de los poblados de San Rafael de Angostura, San Gabriel de las Caobas, Incha y San Miguel de la Atalaya. Un año después, se firma el Tratado de Basilea, el 22 de julio de 1795, mediante el cual España cede la posesión de sus tierras en la isla, el Santo Domingo Español, a Francia. Toussaint Louverture invade los antiguos territorios españoles en enero de 1800, uno para tomar posesión de estos en cumplimiento de lo dispuesto en el tratado, que aún no se había implementado. Al mando de unos 7.000 hombres, llega a la ciudad de Santo Domingo y vence a los comandantes de las defensas Domingo Pérez y Francisco Reyes, obligando a que le sea entregada la llave de la ciudad. Así se cumple con el eterno sueño haitiano de unificar la isla, promulgando una constitución el 29 de agosto de 1801, cuyo primer artículo establecía textualmente que Santo Domingo y sus islas adyacentes forman parte del imperio francés, pero sometida a leyes particulares.